Sobre los 60 centímetros, pero disfrutándolo mucho porque es que no tocabas nunca fondo, no tocabas nunca suelo, todo virgen, las primeras huellas siempre eran las nuestras, y muy bien, fantástico. Esto es un paraíso, la verdad es que es impresionante, es acertar con el día y planteárselo y tirar. Eskia tzaleta esnogorlari guztiek beti eginotea bertsirudia hauekin. Flotatzea, flotatzea eta flotatzea elurra utxez betetako mendiez gozatuz. Flotatzea, 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 flotatzea. Sarritan horrelakoak alpeetan edo amerikako mendia ritxoetan baino ez dira lortzen. Mañeirudia huekemen guagdira, gure pirinio tako aca en su ser. Esto hace, pues eso, fue sobre el 20 de enero, sí, el 20 de enero, sí, sí, exacto. Y muy bien, son oportunidades, pues no tienes mucho trabajo y sale la oportunidad de poderlo hacer. Te lo planteas en nada, en cuestión de cinco minutos te lo planteas, se organiza el grupo y nos ponemos en marcha. El reportaje honetan parte hartu duten guztiak, Bakeira Bereteko Eski Eskolakoak dira. Pakok, ogreita marrurte baino gehiago egin ditu irak askuntzan, baita Jordi galindokere. Jordi gainerak rabazioa egin zuen. Hace 30 años de monitor de eski. Mira, de monitor de eski empezamos justo aquí detrás, en esta estación que es la de La Tuca. Y después, entre varios monitores, pues nos queríamos ver y tal, y nos compramos entre tres una filmadora, pues ya debe de hacer como 25 años también. Salimos de aquí de la escuela, empezamos por todo lo que es cara al norte, en la propia estación, y dirección al pico del Dosau, que es el que nos da acceso a la población de Mongarri, es un pueblo abandonado. Y allí teníamos un amigo que tiene una pequeña borda, que es restaurante, y todos camino hacia allí. ¡Venga los abuelos! ¡Venga los abuelos! ¡Venga los abuelos! Es que las primeras nevadas cayeron a finales de noviembre, y pues había como acumulado pues un metro y algo más de nieve. Y este día que nos nevó, pues teníamos como medio metro más, es que nos estaba llegando la nieve, además del metro que había, otra vez por encima de las rodillas, o sea, medio metro más. Éramos 23 en total. Empezamos siendo 8, que lo organizamos, y acabamos siendo 23 ese. Porque la zona de arriba es tan extenso, pues aprovechamos donde estaba más abierto como para hacer grupos grandes. Y luego pues ya dentro del bosque, pues grupos más pequeños, y bueno, un poco los que iba encontrando a mi paso, porque cada uno también iba haciendo su bajada. Tenemos el privilegio de estar toda la temporada aquí, y entonces al principio de temporada, este año además, hemos tenido la gran suerte de que desde el principio hemos tenido unas grandes nevadas. Y nos ha salido el día que, gran nevada, día de sol, poco trabajo en la escuela, pues es el día de soltarnos los monitores e irnos de excursión. Y entonces a partir de ese momento hicimos una excursión, y ya que estábamos, pues lo grabamos en vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Voy! ¡Voy! Hombre, hay momentos que se aprieta el bosque, y entonces, no, sobre todo porque me fío mucho de la gente con la que estoy esquiando, y entonces, bueno, son ellos los que me abren del camino. Pero bueno, más de una vez me ha pasado que los que van delante se han caído, les tengo que esquivar a ellos, a los árboles, o sea, un poco divertido. ¡¿De qué paren?! ¡¿De qué paren?! Fue curioso porque hay gente que es del Alto Arán, de toda la vida, y toda esa zona la conocen pues con la caza, pues el ir a la excursión, el ir a buscar robillones, y claro, conocerla de toda la vida, y no haberla descubierto hasta ahora para poder esquiar fue algo fantástico para ellos. He bajado con algún alumno, con algún amigo, que han estado en Canadá, y ellos me iban diciendo, es que esto es Canadá, esto es Canadá, es que estaba tremendamente igual. Yo veo que esta bajada está tan bien orientada al norte, que hay veces que, claro, en Vaqueira, el fuera de pista en una mañana ha estado todo triturado, con dos o tres días la nieve puede que esté transformada. Y vienes a esta zona y te encuentras todo totalmente polvo, totalmente virgen. Es lo mejor de toda Vaqueira, desde luego. ¡Seguidos, muy seguidos! ¡Seguidos! ¡No, no, no, no! ¡Atranzarme! ¡Hasta la vuelta otra razón! ¡Ya, ya, ya! Es terrible, no se puede describir. No sé, es impresionante, es muy bonito. Yo soy del Valle, pero es que me sorprende cada día. Y siempre lo digo, con todos mis alumnos, con la gente, con mis amigos, a mí siempre me sorprende, siempre. Ya itxera luce a Mongarriko santute giraño, el zenda milla seireunda berruguita boste metroko altitudean, eta el urgeruzan lodibatek guztiz estalita. ¡Gracias! 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 El final fue, después de esta excelente bajada, acabar en el refugio de un amigo nuestro que tiene ahí en Mongarri, pues comiendo todos los monitores, imagínate 25 monitores metidos dentro de un restaurante, de una cabaña, fue algo, vamos, increíble. Y luego, pues después de esto, con sus motos, nos volvimos para Beret, para terminar el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!